Música Daniel Castillo ha tenido un crecimiento importante en los últimos años dentro del atletismo competitivo máster ya que conquistó 5 medallas de oro durante el campeonato nacional que tuvo lugar en esta ciudad Si pues fue en campeonato nacional y la verdad muy bien, esto siempre le he dicho que es por salud y bueno desde chavo practicándolo y a la fecha pues ahí vamos trabajando y pues lo seguimos practicando y ahí vamos, ahí vamos Fueron en diferentes pruebas en las que conquistó a las precias Aureas el que fuera también futbolista integrante de la otrora Delfines de Jalapa de los años 80's que tomaron parte con éxito en los circuitos de ascenso del balompié mexicano Esta vez fueron 5 primeros lugares, fueron en 100, 200, longitud triple y en relevos ¿Qué sigue para Daniel? Pues seguir preparándose y seguir divirtiéndose que es lo importante y trabajar ahorita igual con los chicos de aquí del equipo de fútbol pero en lo que cabe es seguir preparándose para cualquier evento que se aproxime El atleta veterano forma parte del cuerpo técnico de la Escuela de Fútbol Delfines de Jalapa y añadió que es un gusto trabajar con las categorías formativas de la institución donde de la mano enseña a los pequeños a dar sus primeros pasos en ese deporte Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán El atleta desde hace meses Incluso se pide con la función de la transmisión a la segunda número de fútbol